Bienvenidos al podcast de automatización industrial EAMOOC capítulo 64. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y los voy a estar acompañando en esta emisión. Estamos con el patrocinio de la empresa Eltyma Software, una compañía dedicada al desarrollo de distintas apps especializadas en el monitoreo de comunicaciones seriales y la creación de puertos virtuales cruzados en este mismo formato. Para todos los oyentes del podcast hay un descuento del 30%, si les interesa obtener alguna de estas herramientas, en la descripción del episodio voy a dejar el cupón, el beneficio para que lo tomen. Entonces vayan a la descripción, vayan en la parte de los comentarios en el blog y está evidente un apartado que se llama código de descuento. Y comenzamos este episodio con la intención de hablarles de una herramienta de productividad y de proyectos y se ha convertido para mí en la mano derecha en el día a día de mis trabajos. Se llama Evernote. Evernote. Se escribe E-V-E-R-N-O-T. Evernote. Pueden acceder a la página para que la conozcan un poco www.evernote.com y el loguito es un elefante, un elefantico de color como verde. Es súper potente. En la actualidad todas mis actividades de proyectos de automatización industrial, mis actividades de docencia y de tareas diarias y del aspecto personal las manejo a través de esta plataforma. Debo decirlo que tengo una membresía porque el modelo es pagar por año si uno quiere tener un beneficio de un cupo de carga en la nube mensual y funcionalidades adicionales. Pero voy a comentar porque la cuenta gratuita es muy potente. Voy a comentar y me voy a centrar es como en el uso que yo le doy. Arranquemos con una descripción general. Finalmente la tarea principal es tomar notas, pero es un tipo de notas que le llamo yo como formato enriquecido porque no es solamente tener texto. Puedo agregar imágenes, puedo agregar audio porque el audio puede ser grabado o como un archivo cargado a la nota, adjunto a la nota. Si estoy en un dispositivo móvil como un celular o un iPad o una tableta en general el audio puedo grabarlo directamente y a la vez estaría tomando mis notas de texto. Entonces se pueden agregar imágenes, audio, enlaces, las notas pueden colocársele a lo que se llama etiquetas y hay una posibilidad de segmentación bastante interesante y de agrupar esas notas ya sea a través de las etiquetas o a través de un grupo mayor que se llaman las libretas. Voy a contar un poco más atrás algo con respecto a Evernote. Yo lo conocí inicialmente cuando surge esta empresa como una startup. Ahí vi la información de Evernote y empecé a utilizarla. Y desde ese punto, desde ese momento le hice una apuesta por manejar todos mis cursos que tenía en Horas Cátedra a través de esta plataforma. Y, por ejemplo, si tenía un curso, llamémoslo, curso de PLCs, creaba una libreta que se llamaba PLCs, compartía con todos mis estudiantes el acceso y el atributo de solo lectura. Ellos veían todo el contenido que yo cargaba ahí en la libreta. La unidad mínima son notas, o sea que esa libreta adentro tiene una cantidad de notas relacionadas con material que quería compartir con los estudiantes. Como tenía el atributo de leer simplemente, pues, no era posible que me modificaran el contenido. Y lo más interesante para ellos es que, como es multiplataforma, pues desde su celular, desde su explorador en su computador, desde una tableta podrían acceder a la información de forma rápida. Y así comencé yo a alimentar día tras día, semestre tras semestre, mis cursos normales. Y se convirtió como en un histórico. Tengo toda una trazabilidad de contenidos y de materias. La libreta normalmente tiene el nombre del curso y le coloco en el mismo nombre el periodo de año. Por ejemplo, PLC, si fuera para ahorita, se llamaría PLC 1 2019 o PLC 2 2019. Y esa fue la forma en que empecé a utilizar esta herramienta. Con respecto a la academia, muy potente, muy poderosa. Porque los chicos podían acceder de forma fácil y muchos de los materiales, que ya tenía seleccionados, organizados y validados, simplemente los copiaba a la libreta correspondiente. La estructura es muy sencilla. Unidad mínima o una nota. Se pueden agrupar notas en libretas. Se pueden segmentar también las notas por medio de etiquetas. Agruparlas. palabras claves o áreas claves que te interese conformar ese grupo o esas etiquetas por una palabra clave, pues ahí estaría. Por ejemplo, hagamos un ejemplo para que la vea más clara. Si estuviéramos en el curso, mi libreta sería PLC, pero si quisiera crear una etiqueta, podría colocar una etiqueta de Siemens o una etiqueta de C7200, que es un modelo de equipo. Entonces así cuando yo le dé clic a las etiquetas, aparecerían todas las notas que están bajo esa segmentación. Entonces tendremos notas, libretas, las etiquetas también nos ayudan a segmentar y finalmente hay una unidad superior que se llaman las pilas, que me permite agrupar libretas. Las pilas sería como tener un conjunto mayor de información. En este caso, para el ejemplo, podría decir que si estoy hablando de PLCs, podría colocar otras libretas como redes industriales, que serían cursos, y todos esos cursos irían a una pila que se llamaría la universidad en la que estoy dando esos cursos. Por ejemplo, la Universidad de San Buenaventura, la Universidad Autónoma, la Universidad de Antonio José Camacho, por dar alguna referencia. Entonces la agrupación mayor serían las pilas. Eso para ejemplos de la academia. Pero realmente voy a mostrarles y a contarles algo más poderoso que es el uso que le doy en el aspecto de ingeniería. Resulta que desde que la descubrí, pues en paralelo desarrollo mis trabajos de automatización e integración, configuración de equipos para industria. Y lo que he hecho es ir registrando toda esa información en mi Evernote. De tal manera que ahí coloco archivos de configuración, pantallazos de información que yo considero clave pantallazos de errores, cómo los solucioné, cuál fue el archivo que generé. Eso básicamente para mí es una fuente de información técnica muy valiosa porque cantidad de errores y de situaciones que he solucionado, pues las tengo bien documentadas. Y simplemente es ingresar a la sección de búsqueda o al buscador y ahí me encontraré con lo que quiera tomar de información para resolver el problema determinado que tenga en ese momento. Finalmente decir que esta herramienta tiene algo también muy interesante y es que yo puedo colocar algunas libretas en modo offline. ¿Qué significa eso? Y es que si yo tengo, supongamos que una libreta que se llame automatizaciones o una que se llame S7-1200, microboge 1400, por nombrar equipos, en esa sección, si las coloco offline, pues van a descargarse en mi dispositivo. En este caso, estarían en mi celular y si pierdo conexión a internet, pues puedo ver la información porque se ha descargado directamente mi dispositivo. Eso es más poderoso. ¿Por qué? Porque muchas veces uno está en sectores o en empresas donde el internet o el acceso a los datos del celular que uno tiene, pues no es muy bueno y pues puede uno no tener seguridad de que va a estar la posibilidad de navegar. Si tu información está offline, pues está disponible 100%. Este servicio se habilita en la membresía anual. Es decir que para tenerlo, sí habría que pagar. Pero es muy accesible, muy accesible tener esa posibilidad. Finalmente, Evernote para mí es una herramienta de gestión y productividad muy clave, o sea, para mí es esencial, principal. Anoto, escribo todo allí. Por lo tanto, cuando abro mi computador, la primera aplicación que se despliega es Evernote. Si nunca la han escuchado, pues ahí les estaré dejando en las notas del episodio, el enlace para que la conozcan y realmente es muy potente. Para trasladar el último ejemplo por fuera del contexto que yo manejo, imagínense que están en una reunión, una reunión de su línea, de su trabajo, de su área y es una reunión clave. Importante no perder ningún detalle. Si abren una nota en Evernote y empiezan a hacer sus apuntes, abren su celular, abren la aplicación y empiezan a hacer sus apuntes, sus anotaciones y habilitan la opción de grabar audio. Es decir, están tomando notas en texto a la vez que se está grabando el audio de la reunión. Y si hay material de apoyo como se está escribiendo en un tablero o presentando algunas diapositivas con información clave, pues tú también podrías anexar a esa misma nota, aparte del texto, el audio, una fotografía. De esta manera ya es casi que imposible que se te pierda algún detalle, alguna fecha, algún dato clave. Y recuerden que Evernote es una aplicación que está en la nube. Por lo tanto, ella constantemente está sincronizándose y todos estos datos fluyen hacia la nube, hacia tu cuenta que está en la nube y así no tienes que estar preocupado de que se vaya a perder la información. Y al estar en la nube estará disponible si la accedes desde un explorador o si desde la aplicación que instalas en tu computador, ahí va a estar. Yo creo que ya he hecho un recorrido bien interesante. ¿Qué otra funcionalidad les puedo dejar? Hay una funcionalidad que también me interesa mucho y que la aplico y es que hay un complemento para colocarlo en cualquier explorador. Yo habitualmente uso Chrome. Se llama Web Clipper Web Clipper. Y ese Web Clipper está usando mi cuenta de Evernote de tal manera que si estoy navegando y hay alguna página que me interesa, ese Web Clipper instala el elefantico ahí en la barra del explorador. Si yo le doy al elefantico, pues puedo capturar, hacer capturas de la página web, capturas parciales, completas, solo el enlace. Y eso va a caer directamente a mi cuenta de Evernote. Y última característica, y es que cuando tú accedes a crear tu cuenta, Evernote te asigna como un correo, un correo electrónico propio de la plataforma, de tal manera que si tú quieres que algún mensaje de correo electrónico te llegue a Evernote, le das reenviar a esa cuenta de correo que te da la plataforma y él llega directamente a Evernote. Entonces, es una forma de poder capturar información clave de correos electrónicos. La uso también. O sea, la uso mucho. ¿Listo? Espero que se den la oportunidad de conocerla. Yo soy Evernote dependiente, 100%. Y me dejan sus inquietudes, preguntas, observaciones, aportes. Me cuentan cómo les va con esta aplicación. También si la están usando en los comentarios, los invito a que me digan qué uso le da. En cualquiera de las plataformas lo pueden hacer en las que se emite este podcast. Recuerden que estamos en Evox, Spreaker, Spotify, iTunes o en el formulario de contacto de mi página web www.eamu.com. Y ya saben que tengo una academia de formación online en donde les puedo enseñar a transferir experiencia alrededor de temáticas como Industria 4.0, Empleo 4.0, Automatización Industrial, Comunicaciones Industriales. Son más de 300 tutoriales agrupados en cursos y diplomados que los están esperando para fortalecer su perfil profesional. No es más por este episodio. Nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!